Hoy en Cocinilla del Vegano vamos a preparar un gazpacho muy original hecho con mango y tomate. Para hacer este gazpacho vamos a necesitar 5 tomates muy maduros, también un mango maduro, un trocito de cebolleta fresca, un cachito de diente de ajo, un trocito de pimiento rojo, 30 gramos de vinagre de manzana, 100 de aceite de oliva virgen extra y un poquito de agua de mar o agua con sal. Vamos a pelar el mango lo primero de todo y a trocearlo. También voy a trocear los tomates y a cortarlos, el pimiento rojo, un trocito de cebolleta o cebolla fresca, un cachito de diente de ajo y vamos a incorporar todos estos ingredientes con vinagre y aceite de oliva en la batidora. Por último ya le pongo el agua y un poquito de sal. Trituramos todo y obtenemos un original batido de gazpacho de mango. Grigísimo.